En ti, es que no me puedo abarcar de tus ojos, no hay un lugar que no estés junto a mí, nada es tan lejos que no pueda encontrarte, mi mundo en tu cielo estará cerca de ti. Sobran más caminaré. Bendiciones familia, qué hermoso es poder escuchar un mensaje donde el mismo Dios nos dice a nosotros que soñemos, que soñemos, que soñemos, que pongamos los sueños en sus manos, porque su mano es mejor, así que ustedes saben. Entonces Robert, ¿qué puntitos puedes decirnos a todos antes de iniciar la oración? ¿Qué puntitos podrías decirnos a cada uno de nosotros cómo darle forma a nuestra vocación? O sea, cómo poder, cómo asumir nuestro llamado sería la, ¿cómo puntitos para nosotros asumir nuestro llamado? Porque hay mucho miedo, mira, tú quizás pusiste excusas, pusiste, guau, la guagua, mis amigos, los muchachos, pero lo hacías por algo, porque no, qué sé yo, tenías vergüenza de lo que podrían decir los otros, tú mismo te ponías excusas, o sea, ¿qué cosas podemos nosotros hacer para asumir de verdad nuestro llamado? Te voy a decir lo que ya te he dicho, pero como, 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 como ahora como más tierno, que sé yo. Primero, dialoguémoslo con el que nos lo ha dado. O sea, preguntémosle a Dios, hablemos con Dios, preguntémosle, Señor, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Por qué es? Convirtámonos en filósofos de Dios, en filósofos de Dios. ¿Qué es ser un filósofo? Es preguntarle a Dios, o sea, pregúntale, que Él la tiene la respuesta. Él tiene la respuesta para todo. Y si tú andas buscando, tú andas en busca de tu vocación, primero, pregúntale a Dios cuál es, pregúntale a Dios cuál es. Y segundo, segundo punto, ¿para qué lo quieres? Ahora pregúntate tú mismo, ¿para qué lo quieres? Ahí entra el tema del servicio, o sea, ¿qué tú quieres hacer con eso? ¿Para qué es tu vocación? ¿Es para servirte o para servir? ¿Para qué lo quieres? Y ahí tú vas a ir, ahí tú vas a ir como, 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 delimitando opciones. Vas a ir delimitando opciones. ¿Para qué lo quieres? Y tercero, y bueno, esa pregunta es obvia. ¿Te hace feliz? ¿Me hace feliz? ¿Qué sé yo? Y no, 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 si me alegra, que no es lo mismo, ¿eh? No es si me pone contento. No es si me pone contento, pero a mí cualquier cosa me puede poner contento. Hasta una rumba, una noche, uy, contento, contento, contento. Al otro día no me conozco bien, pero estoy contento en aquel momento. Felicidad es un estado. O sea, ser feliz no es un sentimiento. Ser feliz es un estado. Es una forma de ser, es una forma de estar. Yo estoy feliz, yo soy feliz. Es una forma de ser, una forma de estar. Es algo que se introduce en nosotros y se mantiene en nosotros. Que no se sale. Entonces, la pregunta es, ¿me hace feliz? O sea, ¿me siento pleno? ¿Lo quiero seguir haciendo siempre? Sería como la cuestión. Y ahí entonces veremos si estamos haciendo, si estamos viviendo nuestra vocación. O si estamos encaminados hacia la vocación. Siempre va a ser como ese camino hacia la felicidad. Hacia la felicidad en el servicio del otro mientras hacemos la voluntad de Dios. Algo más o menos así. Bendito sea Dios. Familia, vamos, vamos, vamos a orar. Vamos, ¿verdad? A presentarle a Dios cada uno de nuestros llamados. Ahí donde estás quisiera decirte o pedirte que cierres tus ojos. Y te unas a nosotros para que clamemos a nuestro Señor Jesús. Amandísimo Dios y Padre nuestro. De una manera muy especial, Jesús. Queremos darte las gracias. Porque permitiste que en este espacio podamos hablar de tu llamado, bendito Dios. Y de la misma forma nosotros poder entender a qué hemos sido llamados. Y hemos sido llamados a ser felices. Hemos sido llamados a servir. Pero un servicio, Señor Jesús, que en ti lo único que hace es darnos felicidad, bendito Dios. Por eso queremos presentarte, bendito Jesús, nuestros corazones. Para que en cada uno de ellos, bendito Dios, tú siembres esa semillita de amor. Para que esto que realizamos para ti y por ti, Señor, podamos hacerlo con todo el amor del mundo, bendito Dios. Y de una manera muy especial, Señor Jesús, quiero presentarte a cada seminarista, a cada novicia, a cada hermano o hermana, Señor Jesús, que ha decidido escuchar tu voz en medio de todo, en medio de todo el ruido que existe en el mundo. Ha escuchado tu voz para darte su vida, para entregarte su vida y servirte por medio de la vida en ti, Señor. Presentarte a cada sacerdote, cada seminarista. Ponerlo en tus manos, cada diácono, Señor Jesús. Para que lo fortalezca con tu Espíritu Santo, bendito Dios. Y de esta forma puedan realizar tu llamada. Todo esto, Jesús amado, te lo queremos presentar, te lo queremos pedir. Bajo la intención de tu Madre María, Señor, en tu nombre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cubrimos con la sangre de Cristo, Señor. En tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya tú puedes decir, danos la bendición. Sí, Señor. No, pero mi hermano, ¿qué es lo que hago yo cerrando la oración? Prueba, dale. Dale, dale. Cierra el hidrocopio como manda. Bien, antes que nada, invitarlos nuevamente a mi ordenación. Les invitarán el próximo sábado 19 de septiembre, 9 y media de la mañana, en la Catedral. Vamos a ver cómo estamos de aquí a allá. Espero que estemos mejor y que podamos participar todos. De lo contrario, bueno, pues ya avisaremos cómo será el protocolo. Pero bueno, mis queridos jóvenes, todos los que nos escuchan, un placer estar con ustedes. Y oren mucho, oren mucho por mí, por mis compañeros que estaremos ordenados y todos los demás. Ya conocí sacerdotes y seminaristas. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares y les acompaña siempre. Amén. Amén. Hermano mío, de verdad, mil gracias, familia. Gracias por quedarse y acompañarnos en el desglose de este hermoso tema, acompañado de un hermoso testimonio. De Dios me le bendiga mucho y seguimos aquí en Televida, el canal católico de la familia. Muchas bendiciones, Robert. Ya tú sabes, nos mantenemos en oración. Por más expuesto que esté cubierto me sentiré, el sol no quemará lo que yo siento por ti. A la luna llegaré y de ti no me apartaré, porque seguro me siento en ti. Y es que no me puedo apartar de tus ojos, no hay un lugar que no estés junto a mí. Nada es tan lejos que no pueda encontrarte, mi mundo en tu cielo estará cerca de ti. Sobran más caminaré para llegar hasta ti, lo tierno de tu mirar y tormentas puede calmar. No me imagino esta vida sin ti, sencillamente no hay nada más. Y es que no me puedo apartar de tus ojos, no hay un lugar que no estés junto a mí. Y nada es tan lejos que no pueda encontrarte, mi mundo en tu cielo estará cerca de ti. No hay un lugar que no hay nada más. Y nada es tan lejos que no pueda encontrarte, mi mundo en tu cielo estará cerca de ti. No hay un lugar que no pueda encontrarte, mi mundo en tu cielo estará cerca de ti.